Y algo muy característico era que ya era como las 3 de la mañana, cuando se empezaba a levantar llorando. Hacen un círculo de fuego con alcohol. A lo que ellos me dicen, porque pusimos especies de la materia, ahí lo tenían capturado. En eso llega mi mamá. De una manera impresionante, se ve como que si algo saliera del fuego, y estaba ya mi hijo, y mi hijo lo tenía mi esposa, y empieza a apuntar, y hace cuenta que de tres lazos que había, uno se empieza a mover. Y se ve como se levanta la flama, y se ve que sale algo hacia arriba. Cuentan que solo ellos dicen la verdad. Frases que las personas dicen durante su infancia, y que se quedan grabadas para siempre en toda la familia. Oye, oye, en ese cementerio me enterraron. ¿Vidas pasadas que aún conservan en su fresca memoria? ¿O almas que aún no pierden la capacidad de ver más allá de lo que nosotros podemos ver? Está en el closet, no tiene ojos, me asusta. Ellos lo dijeron. La aterradora presencia del demonio acechando nuestras vidas, es un tema recurrente en muchas conversaciones desde tiempos antiguos. Sin embargo, hoy en día, con todos los sucesos perversos que vivimos diariamente, pareciera que su figura está mucho más cerca de lo que a veces pudiéramos imaginar. Pero, ¿qué sucede cuando esas fuerzas demoníacas se posesionan de nuestros seres queridos? Esa fue la impactante situación que vivió en carne propia Hugo Armando Estrada y su familia, cuando la visita que realizaron a un cementerio desencadenó una serie de inexplicables y extraños sucesos que repercutieron en la salud de su pequeño hijo al grado de poner en riesgo su vida, afectar su economía familiar y crear desacuerdos familiares. Sin embargo, esta escalofriante experiencia les brindó un rayo de luz cuando un especialista acudió en su ayuda para liberarlos de este ente demoníaco, aunque eso implicó una posesión hacia la madre de Hugo. Mira, pues esto sucedió hace como 10 años. No es algo que mi hijo me platicara, sino fue algo que nosotros notamos al visitar un cierto lugar que nosotros en ese momento pensamos que era adecuado para llegar a compartir con nuestros hijos. Este, ya al estar ahí con nuestros hijos, en ese momento los niños empiezan a jugar, a las traes, los niños tienen alrededor de 3, 4 años. Mis dos hijos, el más chico se duerme, mi hijo se queda jugando con el de mis otros amigos. A la media hora el otro niño se queda dormido. Mi hijo empieza a jugar, a jugar solo, como que a tú las traes, a platicar, este, a comportarse de una manera normal, pero como si estuviera jugando con otro niño, siendo que ya, a mí se me hizo un poquito raro porque ya no había nadie, ya los otros dos niños estaban dormidos. Ya al acabar el convivio, cada día nos retiramos a nuestra casa. Ya como a las 10 de la noche, mi hijo se empieza a como que a molestar, inquietar, empieza a llorar. Pues pensamos que era normal, ¿no?, por lo cansado. Ya pasó como un mes, ya, este, nosotros ya notamos algo raro, porque el niño lo llevamos al médico, este, homeópatas, o sea, lo mandábamos a checar y no, no, no estábamos mejoría. Empezó a dejar de comer, se enfermó de la panza, este, en mi casa hacía falta dinero. Y algo muy característico era que ya era como a las 3 de la mañana, cuando se empezaba él a levantar, llorando. Apuntaba hacia un lado en concreto y como que se desusaba mano, lloraba. Entonces ya lo retirábamos a otro cuartito y el niño medio se tranquilizaba, o rezábamos o poníamos algo en el cable, pues, de eso, el niño como que consolaba el sueño. Entonces ya fue cuando yo le comento a un amigo, y yo, ¿sabes qué?, pues, está pasando esto. Y me dice, espérame, déjale al otro compañero. Y ahí fue una cosa que se me hizo increíble, que ese amigo, que acabamos con una amistad, me dice, no me cuentes nada, está pasando esto, esto, esto y esto. Pero sí, esta persona me dice que como eran 3 fases de esto que le estaba pasando a mi hijo, que mi hijo ya estaba en la última, que ya era el que hizo la vida para él ya, como quien dice, hacer su trabajo. Me dice que teníamos que hacer una limpia en la casa, que como que él iba a llevar todo. Tardó como dos días, creo. Ya cuando él llega, llega con unos instrumentos, creo que se llamaban chamagoles, no me acuerdo como se llaman. Y algo muy curioso que se me impactó, que los movió, los aventaba. Los volví a agarrar y los aventaba. Y a punto de saber, los agarró, los aventaba y me dice, y su hijo me dice, es que no entiendo. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, mira, es que me dice que está en un cuartito. Me dice, ¿tu casa? ¿Esta es si él entra? Hay un cuarto, arriba un cuarto abajo, está en un corredor. Y dice, y arriba está una azotea y tienes al fondo tus dos cuartos. Dice, pero yo no entiendo, me dice que es un cuartito, ¿dónde está él? Dije, ay, cap. Dije, sí. Dije, pásate. Eso sin haber conocido mi casa, ¿eh? Me la describió. Y ya le digo, no, es que sabes que es un clóset. Es que la casa como que era, como que alguien la hizo pues, pero no fue edificada por un arquitecto. Y ya se metió, ya la ve. Dice, es que él aquí está. Dice, y entonces empezaron a sacar cosas para una limpia, copal, no me acuerdo de lo demás, creo que era Agua Bendita. Y no me acuerdo si hubo una música, sí, no, no me acuerdo. Entonces, él empieza a prender el copalito. Y cuando nosotros los empiezan a sacar, dice que del cuarto empieza a prender el copal. Cuando el patio estaba abierto, o no había manifestaciones de algo, este, el copal estaba tranquilo. Pasamos al cuarto de fondo, todavía de la planta de arriba. Tranquilo el copal. Acabamos de limpiar ya la sala. Ya estábamos arriba, volvemos a hacer el mismo. Lo mismo que hicieron de ir rezando, subiendo, subiendo. Hacen un círculo de fuego con el copalito. A lo que ellos me dicen, porque ahí lo tenían capturado. Sabes que aquí ya está lente, ya le estaban por dar, por dar luz, como quien dice. En eso llega mi mamá. Se oye que abran la puerta, nos grita qué están haciendo. Le decimos, ¿sabe qué? No suba. Ahorita le explicamos, usted no suba, no suba. Parece que le dijimos, suba, sube las escaleras. De una manera impresionante, se ve como que si algo saliera del fuego, y en eso su mamá venía por las escaleras porque, o sea, ella venía quedando normal, se cae y se desmaya, y pasan unos segundos en los que, ¿cómo estás? El alcoholito. Pero se levanta de una manera muy, muy extraña. Se levanta así, tocándose. Tocándose, sí. Se tocaba. Y ahí vamos a ir a mí, dice el comandante. Dice, no, 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 no la toques, no la toques. Dice, no te rimes, no te rimes. Dice, no te rimes. La dejamos, porque lo primero que uno hace, cuando alguien se desmaya, se trata de ella, le dice, no. Pero ella sí seguía tocando. Así como, o sea, no sé raro, ¿ah? Este, ya la agarran y empiezan a rezar a mis compañeros, ya como que ella vuelve en sí, empieza a llorar, y dice que, ¿qué le ha pasado? Dice, no, pues se desmayó. Este, ya como que, cuando la paran, como que la, la persona, la gente que ha salido del fuego, como que quiere volver a retomar. Y mis compañeros la meten en el círculo de fuego. Y ellos empiezan como a rezar, a orar. Y estaba ya mi hijo, mi hijo lo tenía, mi esposa. Y empieza a apuntar. Y hace cuenta que de tres lazos que había, uno se empieza a mover. Se empieza, pero a mover, a mover. Nos quedamos sorprendidos, pues, porque dijimos, se está pasando. Ellos empezaron a rezar más, 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 más. Se sintió una paz bien tranquila. No me acuerdo qué fue lo que hicieron, me dijeron porque fue hace como diez años. Creo que el hijo, vete ya o salte ya. Y se ve como se levanta la flama. Y se ve que sale algo hacia arriba. A partir de ese momento, la casa se sintió más tranquila. Mi hermano y yo empezamos a hacer las paces. Mi hijo, a la semana que lo llevé al médico, me dijo, ¿sabes qué? Tiene una infección en el labio. Se curó, empezó a comer. Mi esposa y yo, empezamos a estar normal como antes. El dinero ya no se desaparecía. Mi mamá también ya más tranquila, más relajada. Y eso fue básicamente lo que nos pasó. Lo que ya me dice mi amigo, que fue una posesión demoníaca. Que ya era un demonio que se quería llevar la vida de mi hijo. Y lo que me dice es que cuando se le mete a tu mamá y se está conociendo la carne otra vez, que fue algo que a mí me sorprendió ver así a mi mamá como se agarraba la piel. Pero a partir de ahí, nada más se hizo el exorcismo y la limpia. Que es lo que me dijo, se hizo un exorcismo y ya la casa volvió a la normalidad. Y a partir de ahí, ya creo que sí. Así he visto cosas, pero no, no quería ver algo tan fuerte en realidad. Porque a mí lo que me pasó, yo siento que sí fue algo muy fuerte. Los niños son muy imaginativos, pero va a haber cosas que ya no van a ser normales. Que si un niño a lo mejor te aparece con un moretito, este, te deja de comer, se aísla a lo mejor, deja de ser esa persona, puede tener algo. Porque ya está cambiando su forma de ser. Entonces yo pienso que hay que ver ciertas características para decir, no, ¿sabes qué? Puede haber algo. Ah, cómo. Sí. Gracias por ver el video.